¿Qué tal amigos? Nuevamente Almejo Salud De Sakura Shop y hoy estamos buscando un tepehuaje Quédate para ver cómo Este es el árbol tepehuaje Cuenta mi mamá que mis abuelos Este lo ponen a hervir o a remojar Y con eso se ajoaban los dientes Con la cáscara Con la cáscara y eso hace que los dientes queden duros Firme siempre, entonces Ya saben el remedio Para los que se les caen los dientes Tepehuaje Poner a hervir el agua Y hacer gárgaras con el agua No se la tomen, solo gárgaras Así es Bueno listo, solo la cáscara se le quitó Y tengan cuidado cuando lo agarren Porque a veces tiene lacranes entre la corteza Esta es la corteza Aquí está Parece carne por dentro Parece mamé Mamé, es cierto Bueno, ya conocieron el tepehuaje Espero y les haya servido este tip Y nos vemos en el siguiente video Chao Chau Chau ¡Suscríbete!